Segundo bloque de Mix Deportivo y vamos a empezar con una noticia que nos llena de orgullo La Cumbre Golf Club ascendió en el torneo Interclubes que se desarrolló en Rosario la semana pasada Allí los representantes de la institución Matías Lescano, Nahuel Barrera, Matías Bácola Paulo Barrera y Juan Manuel Lescano que también ocupó el rol de capitán lograron ascender a esta tercera categoría que es la primera vez que el club va a participar en ella Y hablando de golf, continuamos con las imágenes de la Escuela Municipal de Golf En este caso seguimos a Federico Ferrari en el desarrollo y en el aprendizaje de los golpes con una muy buena performance en alguno de ellos Veamos las imágenes ¡Upa! ¡Una más! ¡Gracias! 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 Ahí viene, entonces el movimiento pendular nos pesan pendular. Ahí va. Suave. Sentí que lo vas a empujar. No matar. Tenemos manos colocados en el palo. De vuelta. Bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Uuu! No, muy bueno. ¡Epa! Vamos al otro. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ay! ¡Eh! ¡Bien! Es difícil envocar, pero bueno. Sí. No, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ros! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuave! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Viste que haces! ¡Pfff! Sí. Sí. Voy para atrás. Y para adelante, ¿eh? Sí. Sí. Así como estás en esa posición. Acá. Se chota. ¡Bien! ¿Qué están todas? Se agranda la pilota. Fede. Tú. ¿El palo está bien puesto? Me parece que no. Sí. ¡Ahora! Se agranda la pilota azul. ¡Bien! Le falta levantarlo más. El palo para atrás. ¡Bien! ¡Se levantó y todo! No, el palo está afuera de la pilota. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Vamos! Se lo voy a levantar. Levanto, ¿eh? No. Pero levanto para que veas cuánto más podemos levantar. Ahora. Ahí. Ahí firme las manos. ¿Está? No va, ¿eh? Dale. ¡Bien! 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 Sí, pero de... ¿Estás corto? Pero lo hacemos en cámara lenta, chico. ¡Bien! 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 ¿Sabes que el movimiento para atrás no lo haces? Todo. Pero le pegas bien. Sí. ¡Bien! 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 Por lo menos vamos a levantar. No te levantes. Dale vuelta. Y levanta el palo. Levantalo. Eso. Ahí va. Una más. ¡Bien! Por lo menos no nos levantamos y animamos a levantar el palo. Alberto, nos estás llegando de tierra, Alberto. Ni siquiera. ¡Bien! 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 Ahí le pegamos perfecto. ¡Bien! 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 ¡Ahí! Adiós. ¡Bien, Marco! Toma 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 No te inclines para el peso de la pierna Va hacia las dos piernas el peso Vamos de vuelta Vamos Roxy Uhhh La mando a la... casi la canto Jajaja 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 Vamoooos De patarradas vamos a hacer las comas y canas No agarre el palo Movimiento Y la patita Patita Fibro No saco peso Jajaja Y en el final de las imágenes veíamos a sus dos profesoras Agustina Que es la que le enseña como tomar los palos Como hacer los golpes Y a Roxy que lo acompaña permanentemente Y que es la que lo motiva Y lo motiva y lo motiva Federico Para que siga haciendo las actividades Y las haga con muchísimas ganas Y con mucho gusto Precisamente es Ese acompañamiento Lo que hace que Federico Vaya superándose poco a poco A pesar de que le cuesta a veces Poder ver la pelota Poder ver El material con el que tiene que trabajar Que es el palo y la pelota Poder ubicar a los dos En la justa medida Para poder hacer el golpe Pero realmente importantísimo lo que ha avanzado Y nuestras felicitaciones por ello Viene ahora un material Que hemos ido pasando en otros programas Y que está relacionado con La década dorada del deporte argentino Una década en la cual Se lograron muchísimos logros Y donde el deporte argentino Se destacó No solamente en el fútbol Se destacó en general En todos los deportes Ya sea el atletismo fundamentalmente El básquet El yachting Bueno Realmente No es para enumerarlos a todos Pero si es para disfrutar Las imágenes y el informe En 1949 Se realizó el campeonato mundial de tiro En Buenos Aires Obteniendo 5 medallas de oro Pablo Cañaso Rifle militar 300 metros Pistola 50 metros Equipo Pistola rápida de fuego 25 metros por equipo Fulvio Rochi Foso Foso por equipo Y dos de bronce Rifle militar 300 metros Equipos Cervo móvil 100 metros Tiro simple y doble Equipos Hacían falta obras de infraestructura Y se hicieron Parque Norte Para las actividades náuticas Un velódromo De avanzada Para el ciclismo Un autódromo Para el automovilismo Gimnasios Natatorios Organización de eventos Con figuras de renombre internacional Dándole a los deportistas La posibilidad De enfrentarlos En nuestro país Se organizó El primer campeonato mundial De básquet Libertador General San Martín Como homenaje Por el centenario De su fallecimiento Desarrollado en 1950 En el Luna Park Y donde nuestro equipo Se consagró Primer campeón mundial Venciendo en la final A Estados Unidos Por 64 a 50 Allí se inicia La popularidad del básquet Para llegar a lo que es actualmente Podemos recordar A Oscar Furlong Reconocido en el Salón de la Fama Hugo del Vecchio Goleador de la final Con 14 puntos Leopoldo Contarvio Raúl Pérez Varela Roberto Abiao Ricardo González El capitán Que no le dedicaba El triunfo a Perón Sino al pueblo argentino Alberto López Alberto Lozano Conducidos por el profesor Jorge Canavesi Al año siguiente En 1951 Se realizaron Los primeros juegos deportivos Panamericanos Organizados también en Argentina Realizando la ceremonia de clausura En el estadio de River Como parte de la fiesta Se usaron fuegos artificiales Lo cual Fue adoptado de allí en más Para los cierres De los grandes eventos deportivos Hasta el día de hoy Mundiales Juegos Olímpicos Argentina salió primero En el medallero Con una cosecha De 154 medallas De las cuales 68 fueron de oro 47 de plata Y 39 de bronce Dándose la particularidad De ser los únicos Juegos Panamericanos En que se lograron Más medallas de oro Que de plata Y más de plata Que de bronce Solo en los juegos De Mar del Plata En 1995 Se obtuvieron Más cantidad En el total 159 Pero con muchísimos Más deportes Allí Volvió a repetir El triunfo En maratón Delfo Cabrera Siendo el primero En ganar dos maratones En eventos De esta magnitud Un reconocimiento También a su familia Que es un museo familiar En la casa Que le dio el gobierno Por sus logros Los Juegos Olímpicos Del Cinqui En 1952 Tuvieron estos logros Oro para Tranquilo Caposo Eduardo Guerrero En Remo Dos de plata Antonio Piacenza En boxeo 81 kilos Y Reinaldo Gorno En atletismo En maratón Quien fue superado Por la locomotora Humana Emil Satopek Y dos de bronce Eladio Herrera En boxeo 71 kilos Y Humberto Selvetti En pesas En este caso La medalla de oro De Caposio Guerrero Era como decía El burro Guerrero Fallecido hace unos días Que recibía El reconocimiento Por ser la última Hasta el año 2008 Que se lograron La de fútbol Y la de ciclismo Coluchet Y Walter Pérez Y no por el oro En sí mismo Una cortita de al pie Hace poquito Llegó la información Chiquito Bracamonte Va a pelear En Buenos Aires Por Teis Sport Y lo va a hacer En un lugar Que es caro A mis sentimientos Vicente López Un lugar donde viví Muchos años Y esperemos Que le dé suerte Y que le permita Volver a ganar Y seguir adelante Con esta carrera Que está iniciando En el boxeo profesional La utilización Correcta del lenguaje Es una forma De incluir Uso correcto Persona sorda Con discapacidad auditiva Con hipoacusia Sordo Uso inapropiado Sordo Mudo Sufre una pérdida Uso correcto Persona con discapacidad física Con movilidad reducida Uso inapropiado Mutilado Inválido Paralítico Cojo Tullido Lisiado Uso correcto Persona necesaria De silla de ruedas Uso inapropiado Confinada en una silla de ruedas Postrado en silla de ruedas Uso correcto Persona con discapacidad intelectual Uso inapropiado Mongólico Retardado Retrasado mental Trastornado Uso correcto Persona con síndrome de Down Uso inapropiado Retrasado Deficiente mental Imbécil Tonto Subnormal Municipalidad de la Cumbre Departamento de discapacidad E inclusión social Cerramos nuestro segundo bloque de Mix Deportivo Y enseguida volvemos con más imágenes y más testimonios Música 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 Música